¿Qué te pasa? No, yo te traje aquí para que me ayudara, no para hacer video. Pero a la gente no le gusta vernos trabajar, papi. No, pero imagínate, con un atraso, mira. Con la mano, con la mano. Mira, es una pinche. Es una pinche. Bueno, mi gente, la Panendis está moviendo el carro y obligatoriamente él tiene que pasar por aquí. Adivina qué voy a hacer. Así que me voy a sentar aquí. Mira el 01 ahí. Me voy a sentar aquí. Él viene por ahí. Y no lo va a ver. Cuando se me acerque, le voy a decir con la mano. ¿Qué? Con la mano. Con la mano, con la mano es qué? Con la mano. Con la mano es qué? Con la mano, con la mano es qué? 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 Con la mano no me maniquen galletas, galletas no ustedes saben mi gente siempre salgo con la mía